Surgió una idea. Reunir a un grupo de personas excepcionales. Para ver si podíamos convertirnos en algo más. Y cuando nos necesitaran, podrían poder librar las batallas que ellos jamás podrían. Con el tiempo sabréis lo que es perder. Sentir desesperadamente que tenéis razón y fracasar igualmente. Temedlo. Huid de él. Aún así el destino llega. Evacuad la ciudad. Activad todas las defensas. Y traedle a este hombre un escudo. La diversión no es algo que uno tenga en cuenta cuando equilibra el universo. Eso. Pero esto... Esto sí que me hace sonreír. ¡Aduًá! ¡Adu arena! ¡Aduo lar decoration! ¡Aduo! ¡Aduo lar decoration, papá! CC por Antarctica Films Argentina